Director General de la Asociación Española de la Carretera, bienvenido. Muchísimas gracias. 30 años, nada más y nada menos. Ahora Director General, ¿de qué empezaste? De técnico, de técnico del Departamento de Estudios. Porque eres ingeniero de caminos, canales y puertos, que a mí cuando me lo decían de pequeña siempre me sonaba casi a título nobiliario. Hoy estaba desayunando con unos amigos, había tres compañeros y otro que era ingeniero de minas. Y dice, hay 10 ingenierías en la mesa. Es que nosotros presumimos de que tenemos tres. Pero bueno, sí, es una carrera que dio mucho juego y que hizo mucho trabajo durante 30 años en nuestro país, especialmente en carreteras. Eres de la Coruña. Soy coruñés. ¿Cuánto tiene que ver el que te dedicases a eso con estar un poco mal comunicados como ha pasado en algunas ocasiones? No tanto, fíjate. Tiene que ver con que mi padre consideraba que la ingeniería que tenía que hacer era la de Teleco, que era la que iba a ser el futuro. Y todavía no había ingenierías en La Coruña, porque ahora sí hay una escuela de ingeniería de caminos. Y entonces yo hice el primero en Santiago de Compostela porque mi padre consideró que yo podía estudiar el primer año y luego ya me lo pensaría. Y yo estudié el primer año común en Santiago de Compostela y luego dije, no, yo insisto en caminos. Y me vine a Madrid y me quedé, que yo creo que es la parte también buena. Yo soy, como pongo en mi Twitter, ingeniero coruñés que no ejerce ni de lo uno ni de lo otro. Y soy muy coruñés y muy ingeniero. Bueno, está bien, está bien esta presentación. ¿Y las carreteras entonces? De lo que eran antes, a lo que son ahora, 30 años después, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo soy de los que venía a estudiar a Madrid en autobús y el autobús en pie de grafita, si se cruzaba con un vehículo ligero en dirección contraria, uno de los dos tenía que parar. Esa es la red de carreteras que yo conocí. Yo empecé en una red de carreteras en la que no existía la autovía. Entonces el cambio es abismal. Son dos mundos radicalmente distintos. El viaje a La Coruña era parando a comer y a merendar y hoy te puedes plantear hacer un Madrid a Coruña en cinco horas y tienes un depósito grande. Son dos dimensiones totalmente distintas. Te voy a decir una cosa, que antes escuchábamos al compañero de Toyota en Reino Unido a Martín y allí en algunas ocasiones siguen así. Sí, siguen teniendo carreteras en las que no se cruzan dos autobuses. Claro, fíjate, nosotros yo creo que hicimos una cosa muy buena, que es una red estructurante de todo el país. A ver, España es un país ultraperiférico. Un país ultraperiférico que mueve el 80% de sus movimientos de mercancías y el 90% de los viajeros por carretera. Entonces o hacías una red de transporte por carretera potente o tenías un problema histórico. Y nosotros ahí, en cuanto entramos en la Unión Europea, tuvimos muchísima ayuda económica y yo creo que fuimos de los países que mejor utilizaron esas ayudas económicas. Probablemente cosa que no estamos habiendo hacer ahora con el mecanismo de recuperación y resiliencia sin que me oiga nadie. Pero en su momento sí invertimos de manera muy potente, pues exactamente igual que luego se construyó una red de AVE de altas prestaciones también muy potente. Pero en su momento el gran salto cualitativo, el gran salto económico que dio nuestro país, en gran parte se explica por un cambio de carretera, sin duda. ¿Y cuándo fue eso y qué nota le pondrías a la actual red de carreteras? Bueno, yo cuando entraba en la Asociación Española de la Carretera hacíamos congresos del plan de autovías, del plan puente de autovías, del plan 80-90, del 90-95. Nuestra red de autovías es un ejemplo de carreteras. Es una red que estructuralmente está muy bien concebida y que desde el punto de vista de diseño es la envidia probablemente de todos los países europeos. Porque probablemente haya países que tengan puntualmente un número determinado de carreteras mejores, nuestros 15.000 kilómetros de autovías son, yo creo que es envidia. Cualquier persona que se baja en un avión en Barajas y empieza a pasear por las diferentes comunidades de nuestro país, objetivamente tiene que flipar con nuestra red de carreteras porque es muy buena. O sea, entonces le pondrías buena nota. Altísima, sí, lo que pasa que eso son 15.000 y tenemos 150.000 más. Entonces tenemos 15.000 muy buenos, que hemos construido muy bien y que hemos mantenido muy mal, porque es cierto que construimos muy bien. Es cierto que no es de recibo el estado de conservación actual de nuestra red de autovías, probablemente porque Europa es muy bueno facilitando construcción, es muy malo facilitando conservación y ahí no hemos sabido, pero luego hay 150.000 kilómetros más, que son todas las redes de autonomías, todas las redes de diputaciones provinciales que vertebran todo nuestro país y que probablemente pues tampoco pueden presumir. Son carreteras de trazados muy antiguos, probablemente carreteras a las que se circulan otras velocidades, a las que no necesitan las prestaciones de autovías, pero quizá el problema real que tiene nuestra red de carreteras es que habiendo construido tan bien, hemos mantenido muy mal. Y eso yo creo que es un debe que incluso desde el punto de la ingeniería no podemos sentirnos en absoluto orgullosos. Me da la sensación de que cuando hay que cortar el lazo y hacer una inauguración siempre queda bonito y luego cuando hay que mantenerlo cuesta más, ¿no? Porque eso, como no aparece en las noticias y no se lo agradece a nadie... Muchos compañeros míos dicen que el problema de la conservación es que no corta cintas. Y es así. Pero estamos en una situación, para que se me entienda, en el que uno circula determinado tipo de autovías y se cambia del carril derecho a la izquierda porque por el carril derecho va dando botes. Eso no es de recibo. Cuando subes al norte eso sucede. Por ejemplo, no hay que poner detalles porque todos los ciudadanos que nos están escuchando lo han vivido... Tienen su ejemplo. Este verano lo han vivido todos, claro. Entonces, eso no tiene sentido. Construir también para conservar tan mal porque al final el servicio que estás prestando es muy por debajo de las facultades que te podría dar una red bien conservada. Y eso no es aceptable porque es económicamente ineficiente, porque son más emisiones, porque es más coste de mantenimiento de vehículos, porque son más líticos de carburante, porque son más deterioros que infringes a las capas inferiores de la carretera y eso no es aceptable. Y estoy pensando en ese 20-30, ¿las carreteras están preparadas para eso? Claro, si no hemos hecho el mantenimiento ahora, es verdad que es un tipo de transporte diferente, pero no lo sé. También tendrán que adaptarse, ¿no? Claro, pero yo creo que el problema que hemos tenido... A ver, el ingeniero yo creo que fue muy bueno pensando las autovías, pero el mundo de las carreteras no puede ser carretera convencional y carretera de calzadas separadas, ¿no? Y parece que ahí toda la cabeza de la ingeniería se paró. Y yo creo que el gran salto que tenemos que dar ahora, yo lo comparo un poco con la situación del ferrocarril. El ferrocarril tiene una determinada estructura y de repente aparece un tipo de uso de ferrocarril que no utilizaba nadie, de 12 horas, Madri y La Coruña, aparece un ave que te plantas en dos horas en Sevilla y cambia el servicio. Y lo que no hemos sabido hacer desde el punto de vista de la carretera es darle un valor añadido a las carreteras para que tenga un servicio diferencial. Y yo creo que ese es el reto que tenemos en el 2030. Y ese servicio diferencial solo puede venir por hacer unas carreteras digitales conectadas con el vehículo y que transmitan permanentemente información en tiempo real veraz al usuario. Y si no somos capaces de hacer eso, no vamos a poder dar un servicio competitivo con otro tipo de movimiento. Pero eso parece una realidad como lejana. ¿Cuál sería la primera actuación? ¿Qué es lo primero que hay que hacer o lo que corre más urgencia? Te lo resumo. La red de autovías, 15.000 kilómetros, tienen del entorno de 10.000 elementos embebidos en la infraestructura que están captando datos permanentemente. Esos datos llegan de alguna manera a través de una fibra óptica, un centro de control de la DGT en Madrid y se trabaja en una serie de hojas de Excel y salen unos datos y se hacen una serie de prognosis. Eso tiene que ser en tiempo real. Es decir, nosotros decimos que hay que pasar de la gestión del bache a la gestión del dato. Y esto que es un discurso que se puede entender es muy complejo de hacer, pero al final tú necesitas que todo dato que captes lo mandes directamente a la nube en tiempo real en un dato digitalizado interoperable. Que eso llegue a una nube, a un repositorio de datos, a un data lake que se llama, y que tú puedas meter un poquito de inteligencia sobre esos datos. Que elimine los datos malos, que juegues con los datos buenos y que permitas hacer lo que se llama un gemelo digital de tu red de carreteras. Que tú hagas una hipótesis virtual de tus 15.000 kilómetros. Y a partir de ahí, tú sabes exactamente que si hay un tipo de atasco recurrente, que ha sido un problema sistemático en verano, otro en Semana Santa, tú vas a saber exactamente qué es lo que va a pasar y tú puedes hacer una prognosis de cómo tiene que dar la información al ciudadano para que cambie sus hábitos. Y eso no es en absoluto complejo y eso es el gran reto en el que tenemos que estar metidos. Y además eso lo subvenciona Europa ahora. Claro. Esa es la gran diferencia. Eso ahora lo subvenciona Europa. La digitalización de un modo de transporte como el de carreteras es multisubvencionable y yo creo que es el gran reto. Era la siguiente pregunta, porque ya me has dicho que hay más consumo efectivamente por tal y como está la red de carreteras ahora mismo, pero en cuanto a esas mejoras y las actuaciones inmediatas que hay que desarrollar, ¿quién tiene que financiarlo? Porque claro, obviamente estamos todos así con las orejas un poco esperando después de ese ruido de que ha habido de vamos a tener que pagar los usuarios por utilizar las carreteras que previamente ya hemos pagado nuestros impuestos para que se hagan. Entonces es como, ¿de dónde sale la financiación para además actualizarlas? Aquí hay dos. Hay varias teorías, pero una tiene que ser presupuestario, tiene que haber una dedicación presupuestaria, exactamente igual que la sanidad, exactamente igual que la educación, la movilidad por carretera tiene que ser una acción prioritaria y por tanto no puede haber dudas de que tiene que estar conservado. Es un discurso que nosotros entendemos, comprendemos, asumimos. Decimos, la red de carreteras, según estudios que nosotros hacemos cada dos años, tiene hoy por hoy un déficit acumulado de casi 10.000 millones de euros. Inabordable con un presupuesto de 1.500 millones al año. Inabordable. Porque tú tienes que hacer otro tipo de inversión para poder minorar ese déficit acumulado. Y nosotros no nos negamos al discurso de que se puede pagar por utilizar las infraestructuras. Yo creo que en España hemos cometido últimamente un error de bulto, que es terminar peajes y levantar barreras. Es decir, nosotros transmitimos esa hipótesis que tú planteas, no mide, ya hemos pagado por esta carretera, esta se ha pagado con peajes, durante 25 años una empresa ha puesto el dinero, durante 25 años se le ha devuelto el dinero mediante el pago del usuario, se acabaron los 25 años, levántese la barrera y póngase la carretera en libre circulación, exactamente igual que una autovía. El que da error es que nosotros no tenemos presupuesto para meter dentro de 1.500 kilómetros más de carreteras de muy alto nivel. Y entonces, si nosotros hubiésemos decidido poner un peaje blando, si en vez de pagar 12 euros por ir por el túnel de Guadarramo, hubiésemos puesto 1,5, hubiésemos garantizado que el mantenimiento de esa carretera se mantendría eternamente. Sobre todo porque tú ya tienes como usuario en la cabeza que tienes que pagar por ello. Claro, y agradecerías pasar de 12 a 1,5. Cuando tú levantas la barrera, claro, ¿qué pasa? Básicamente dos cosas, y no buenas. Una, se te llena de camiones. El camión español es autónomo, el 80% del camión español es autopatrono. El autopatrono, si paga el peaje, no paga bocadillo. Y si paga dos veces el peaje, igual lleva menos dinero a casa. Con lo cual, las decisiones prefieren perder tiempo, prefieren perder horas, a cambio de no utilizar, bueno, todos hemos visto ofertas de descuentos para los camioneros en las autopistas de viajes. Se llena de camiones. Cuando tú llenas una carretera de camiones, básicamente lo que ocurre es que el flujo cambia. Y una carretera no funciona igual, con un 5% de vehículos pesados que con un 40%. Y cuando tú tienes una carretera que funcionaba con un 5% y de repente tiene un 40%, tú cambias el flujo de la dinámica de cómo se mueven los vehículos. Y lo primero que pasa es que haya más accidentalidad por alcance y que dos carriles empiezan a ser insuficientes. Entonces hoy nos estamos encontrando, por no haber puesto un peaje blando, que tenemos unas carreteras que eran de pago, que funcionaban fantásticamente y que empiezan a ser ineficientes y que el ciudadano está empezando a pedir terceros carriles, para lo que evidentemente sí que no hay dinero ni por mucho que nos pongamos. Entonces, la foto en la que nos estamos metiendo es una foto fea. Por eso nosotros, y vuelvo al principio, no estamos en contra de que se paga por el uso de las infraestructuras. Y si me dejas, te explico nuestra propuesta. Nosotros decimos que un gobierno, razonablemente, no debería plantear a partir del día 1 de junio del 2024, va a empezar a pagar por el uso de las infraestructuras. Entonces lo que decimos es, dígale usted al ciudadano medio que por haber pagado con sus impuestos las infraestructuras tiene derecho a un bono de movilidad. Y nosotros definimos que todo ciudadano español puede tener derecho a 10.000 kilómetros de movilidad gratuita. Porque tú le puedes explicar al ciudadano que se utiliza 15.000 o 20.000, muy por encima de la media, es porque utiliza más la carretera, es porque se beneficia de ella. Entonces tú le puedes pedir que a partir del 10.001 sí colabore. Sí, así se marca la diferencia. De entrada, el 40% del ciudadano español deja de ser un problema, porque va a tener su movilidad garantizada para siempre. Con lo cual, tu nivel de ruido social baja enormemente. Y si tienen que ser 50.000 para el vehículo pesado, que sean 50.000. Nosotros decimos que se pague, pero a partir de un determinado, a partir de un determinado sobreuso. Y ese es un discurso que creemos que totalmente distinto al que a partir de mañana hay que pagar. Bueno, eso yo creo que socialmente es complejo. Tenemos un peso muy importante de movilidad, de transporte, de mercancías en nuestro país. Cuatro amigos de camiones, de asociaciones, no directamente de las academiales, casi montan un lío preverano que puso a todo el mundo... Importante, sí. Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que hay que plantearlas con mucha más objetividad y con las cartas sobre la mesa. Desde luego, el que estén haciendo estudios en determinados entornos del ministerio para ver si algún día alguien se atreve a levantar la bandera y empezar a pagar, nos parece complicado. Y nosotros creemos que hay modelos en los que, en ningún caso, repito, estaríamos en contra de que se pidiera un copago por un sobreuso. Y que puede parecer coherente a la gente. Dos rápidas para terminar. ¿Llegaremos a ver las carreteras electrificadas? Buf. Yo creo que era... Creo que me has contestado. No, pero es que yo creo que era inmediato. Yo creo que era inmediato. Ya. Y yo no entiendo qué problema hay para que salga un PERTE como el que está planteado. Entonces, tiene que haber algo que se nos escapa, que cada día lo veo más complicado. O sea, yo tengo un vehículo híbrido. Yo utilizo más el vehículo híbrido en modo gasolina que en modo eléctrico. El modo eléctrico, yo creo que todavía no tiene el calado que debería tener. Yo creo que las baterías tienen la limitación que tienen. Yo creo que está más pensado para un uso más urbano que interurbano. Más de segundo vehículo que de primer vehículo. Hoy nadie puede tener dos vehículos. La gente joven tiene muchísimas opciones en las que probablemente el vehículo en propiedad ya no es una opción. Bueno, yo creo que la foto de que vamos a cambiar 32 millones de vehículos ligeros de gasolina y de gasoil por 32 millones de vehículos eléctricos... Nosotros vendemos un millón de vehículos al año. Le damos 32 años así para empezar a hablar. Ya. Yo no lo veo inmediato. Hoy por hoy no lo veo inmediato. Y que estamos de puente. Bueno, los que tienen la fortuna. Una ruta por carretera en Española para un road trip de tres días. Yo me fui el fin de semana pasado a Soria y flipé. Y flipé. Muy bien. Maravilloso. Muy de acuerdo. Maravilloso. Y un tramo de autovía, otro tramo de carretera, unas setas maravillosas, unos restaurantes espectaculares, unos hoteles fuera de serie, un entorno natural que le alucinas. Soria. Bajas un poquito por la sierra y acabas desembocando La Rioja en la zona de la que yo soy. Así que perfecto. Por ejemplo. Jacobo, muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ti.